Yo, hey, esta música se te tiene una coma Soy pobre, no rico, me empiezo así Soy pobre, no rico, pero tengo los míos Lo que tengo los sudé, y por aquí lo conseguí Me caí un par de veces, pero no me importó Me levanté y buché, por mi futuro yo buché Soy pobre, no rico, pero con ganas de triunfar Soy un guerrero en la vida, nada me puede parar Soy pobre, no rico, pero con fuerza y voluntad Voy a conquistar el mundo con mi esfuerzo y mi verdad No me importa el dinero, lo que tengo los he ganado Con trabajo y sudor, cada logro es mi legado No necesito lujo, solo quiero superar Todos los obstáculos y mi destino alcanzar Soy pobre, no rico, pero con ganas de triunfar Soy un guerrero en la vida, nada me puede parar Soy pobre, no rico, pero con fuerza y voluntad Voy a conquistar el mundo con mi esfuerzo y mi verdad No me importa de dónde vengo, lo importante es hacia dónde voy Con determinación y fe, yo alcanzaré mi ángel hoy Soy pobre, no rico, pero con ganas de triunfar Soy un guerrero en la vida, nada me puede parar Soy pobre, no rico, pero con fuerza y voluntad Voy a conquistar el mundo con mi fuerza y mi verdad Eso se lo dice aquí el tercer grito Yo, yo, yo Gracias por ver el video